Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, otra vez una audiencia más sobre el mundo de Pokémon y va a ser una mini noticia, esta vez va a ser sobre Pokémon Souffle y es que os puedo contar que la aplicación de Pokémon Souffle ha ganado los premios de Google Play no es de sorpresa ya que Pokémon estuviera ya nominada en alguno de los premios a mejor aplicación mejor juego, historia, animación, etc. pero la sorpresa para todos nosotros fue que de varias aplicaciones que están en Google Play Store pues Pokémon Souffle para móvil, por supuesto Pokémon Souffle Mobile, pues ganará de varias categorías en las cuales también varias apps destacaron por diseño, historia o velocidad Pokémon Souffle destacó por ser una app para llevar a nivel global con más de 5 millones de descargas y un diseño aún más desafiante al convertirse en la versión 1.6 lo volvió un ganador de este premio debido al implemento de objetos de experiencia o ayudas en cuanto a las habilidades de los Pokémon en sus constantes fases normales y extras agregándose era de lo más normal que haya ganado esta aplicación los premios, por así decirlo, de aplicación del 2016 Google os puede decir que Google Play y por supuesto yo también lo puedo decir y todos nosotros os felicitamos a Pokémon Company por haber ganado exactamente este premio que no es nada fácil como conseguirlo preguntar a las aplicaciones que hay en Google Play que haya ganado Pokémon Souffle Mobile este premio ha sido absolutamente increíble hay que reconocer que el trabajo que lleva detrás solo diseñar un juego o pensar en las nuevas fases y todo requiere muchísimo tiempo y no digo que estos tengan como más méritos sino que como todas las semanas se están actualizando con nuevas fases y todo yo también hubiera opinado que se tenían que llevar el premio por la palma solo por todo el trabajo que hacen porque si hay muchos juegos que sean bastante conocidos que a lo mejor también se tenían que haber llevado algún premio pero no son siempre actualizaciones tan constantes como estas y todavía las actualizaciones que te hacen ellos son de mejoras del propio juego esto directamente te van ampliando el juego así que nada más es una noticia que me he encontrado que es que ha sido muy interesante buscando así cositas de Pokémon Souffle y lo que me he encontrado así que nada más espero que os haya gustado sobre todo el que esté jugando Pokémon Souffle Mobile que siga divirtiéndose ¿vale? porque después de haber ganado este premio os aseguro que tendrán que traer alguna fase especial por ello pero bueno solo hay que esperar y cuando nos saquen alguna fase especial no os preocupéis que os informaré sobre ello así que nada más espero que os haya gustado este vídeo que sigáis disfrutando de este pedazo de juego para móvil y para la 3DS y sobre todo que sigáis divirtiéndonos así que nada más gracias a todos por el vídeo y nos vemos en los próximos hasta luego ¡Suscríbete al canal!